¡Gracias! ¡Vamos a bailar ese no se te hagan luces! ¡Ven! ¡Por Nacho en todos! Vamos a bailar la cuna de las carnalinas para el sol. ¡Gracias! De corazón y progresar. ¡Mario chicas de España! ¡Chino en todos los mares! ¡Tambi con la buena del rojo! ¡Tú de amanecés! ¡Y hablo un poquito! ¡Presa las pasaneras! ¡Somos cheros y señor Sosa! ¡Megurras! ¡Aquí van a hablar con los marítimos anuales! ¡Aquí van a todos ustedes! ¡Preses a los barqueros! ¡A la gámena para pisas! ¡Y tiene dos seres mares! ¡Papesa! ¡Elán Guadalupe! ¡Carnelita Rafa Maripéria! ¡Carnelita Rafa Maripéria! ¡Carnelita Rafa! ¡Segna de fricante! ¡Discos dos no más! ¡Exhala de su formal y no! ¡Bien! ¡Megurras! ¡Carnelita Rafa Maripéria! ¡Megurras! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada mañana que me diga sangre también, supe en amados de su osmo. ¡Mierda! ¡Qué cascada! ¡Muy cabalas sin sangre! ¡Un pinto a tuñas! ¡Caban los tres dos de San Nicolás! ¡Sí, vicinas y enfermas! ¡Un pinto a Sancho y Chavo, los sales de su osmo! ¡C rate duro paraagan la vida sin sangre, sinadura, las chavadumes que te purtean su osmo. ¡Mierda! ¡C rate duro parañe la vida, los saludes de su habitación! ¡Era espinto a los caballeros de su osmo! ¡Era especie, cinco minucios! ¡Madre de los muertos de su osmo! ¡C rate duro para ganar eluatinga, este seguro para ganarle... ¡No te invita! ¡Ay Dios! ¡Carmenita! ¡Viene que ensay! ¡El lucho comenzando! ¡Se la haría! ¡Llevo a San Pablo! ¡Chicante ensay! ¡Dado a Priscila! ¡Mantásicos de la casa! ¡Eso es la pequeña entana! ¡Astripa! ¡No te impare la forma a casa! ¡Borrochan nuevos! ¡Opicosos nuevos! ¡Una ciudad chica negro por mí! ¡Carones! ¡Auseñadores!